Hola, desde el humanismo, reflexionemos. El sistema mexicano, un sistema en crisis, sí ya sabemos que es corrupto, lo ha sido desde hace mucho, pero ahora este sistema, esta corrupción, resulta disfuncional, entra en crisis, digamos que sigue siendo corrupto, pero eso al parecer ya no funciona tan bien como antes. Veamos, tenemos una corrupción de un grupo gobernante o una alianza gobernante, el grupo Hidalgo y el grupo Atlacomulco o Estado de México, en donde estos grupos, pues hacían las corrupciones que deseaban en sus estados con la impunidad que no les pasaba absolutamente nada y pues creían que esto se podía repetir a nivel nacional. Sorpresa, resulta que ya no funcionan las cosas tal cual en esa dimensión nacional y que se están complejizando y entonces entran esos dobles raceros. Por un lado hay el gobernador corrupto malo y el exgobernador corrupto bueno. Veamos, tenemos el exgobernador Aguirre, que ya no es del sistema, lo era, ya no lo es, entonces ese es el malo, entonces a él hay que aplicarle la justicia. Tenemos por otro lado el exgobernador de Oaxaca bueno. Bueno, ¿por qué? Porque siguen el sistema. Esto, digamos que hubiera sido absolutamente normal con un control de medios, pero hoy en día la cuestión global afecta a este sistema y lo hace disfuncional. Tenemos que, pues sí, se ponen mucho las pilas en la PGR para decir cómo es posible que desviaran 286 millones de pesos. ¡Uy, qué malo! Y hay un hermano atrozo. ¡Ay, sí, qué malo! Nada más que si te pones a revisar, un expresidente de la república tenía un hermano que ya estaba en la cárcel y que en este gobierno lo sacas y le dueles el dinero. ¡Un problema! Y por el otro tenías al otro ex gobernador, Murat, que, hombre, hace unas piruetas para tratar de explicar lo inexplicable. Su avión particular con sus iniciales y nada más no haya como decir que no es de él, es de él. Está tratando de venderlo desesperadamente. Y cuando tú juntas el entramado de propiedades en Utah, en Nueva York, y ves más o menos los montos, hombre, estos tipos pueden estar perfectamente ganándole a los cargos que le imputan a Aguirre. ¿Qué va a hacer, Peña Nieto? ¿Qué va a hacer la PGR? ¿Seguir con el doble rasero? ¿Hay ex gobernadores corruptos buenos y ex gobernadores corruptos malos? Es una pregunta. A ver si nos la responden. Para el fin fluyo, Rodrigo Iván Cortés.